Los tapones son malos para la salud. Estar en un tapón no es para nada beneficioso para ningún conductor, pero además de la pesadez y pérdida de tiempo que supone la Universidad de Surrey, Reino Unido, ha determinado que permanecer atrapado en un embotellamiento también es nocivo para la salud. Y es que en los momentos en los que se está sentado en el auto en un entaponamiento, los niveles de contaminación en el habitáculo del vehículo aumentan hasta en un 40% comparado cuando se está circulando. Además, el estudio ha revelado que si se mantienen cerradas las ventanillas con el climatizador encendido en recirculación de aire, la contaminación podría descender de hasta un 75% sin que entre el aire del exterior. La Organización Mundial de la Salud ha manifestado que la contaminación en el aire es una de las 10 causas insalubres más importantes que tienen que afrontar las personas, ya que produce aproximadamente 7 millones de muertes anualmente por esta razón. La solución, según la investigación, es un control riguroso de los puntos más contaminantes de las ciudades.